Y este es el estilo y el sabor Grupo Chiqui Quintana Y seguimos con el infamoso güero Allá en Guerrero Y los infamosos del barrio Allá en Nueva York El saludo va para el sonido Discomóvil 54 Hasta Los Ángeles, California Póngale sabor Y seguimos con el infamoso En Nueva York Para la hermosa muñequita Hoy nada más que subió Grupo Chiqui Para ti mi amor Donde quiera que estés Chiquitita En Santa Luis, Missouri El que representa a los infamosos del barrio El infamoso Chupón Y si quieres cumple Quintana Y se lo hagan Up a la 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 chica Y se lo hagan Llega Y se lo hagan Y se lo hagan Y se los agregó Gózalo en los famosos días hasta clapa guerrero y los famosos del barrio Gózalo en los famosos del barrio Gózalo en los famosos del barrio Y este es el estilo y el sabor Gózalo en los famosos del barrio 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Gózalo en los famosos del barrio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón de su belleza, protesté Y si luchando su corazón, yo conquisté Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Me embriague con esa voz y mal Encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Es por el mano, a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza, protesté Y si luchando su corazón, yo conquisté Y con sentimiento, soy Rosas y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo de la cumbia Y este es el estilo de la cumbia Música 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 Oye, nada más que cubrión Música 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 Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! Música Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Tengo dale ¡Suscríbete! Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más del infamoso Quix Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Y este es el estilo y el sabor 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 Juan, en Snoopy Barrera y los villanos del sabor ¡Suscríbete! 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 Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quedar Grupo Quintana 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 Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Estimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo hay sentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldado hoy no quiero regresarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintal Y este es el estilo y el sabor Nunca he dejado de amarte Mi linda morenita Mi linda morenita Porque tú fuiste en mi vida Mi único amor de verdad Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós ¿Y dónde estás? Aquí en mí te robó el corazón Alguien�만 ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Oh, mi amor! Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro del alma y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Y este es el estilo y el sabor Tripo Quintana Quintana Ahora me alejo de esta ciudad Que yo conocí y me enamoré Ella ha perdido y ya conmigo nunca estará Ahora me alejo como ave fugaz Pues mi corazón afligido ahora está Solo que nunca sin equipaje a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh, no Oh, no Algún lugar tan lleno de luz Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor Oh, no Oye, nada más que junión Ahora me alejo de esta ciudad Buscando consuelo Buscando consuelo Buscando consuelo Queriendo escapar Aquellos momentos que juntos vivimos No dejaré de olvidar Buscando consuelo Algunos momentos que Dahabés Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sienta ya tanto dolor 忙 Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar Algún lugar tan lleno de luz Donde no sientan ya tanto dolor Quinteme Quinteme Grupo Quinteme Y este es el estilo y el sabor Quinteme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gintana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!